Ah, que no quieres lastimarme Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaremos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor No hubieras pensado cuando terminaste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era lo especial Antes de que con tu suerte Quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Y te hacía nada ya no Ya no estoy entiendo Porque vuelvo a escapar Quieres hacer sol de mi mano Para que yo pueda ser mi libertad Dime quien te dé derecho Dime quien te dé derecho Dándome el pecho Y quiero en tu trabajo Tú puedes hacer matar Y aunque si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme 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 Me querías matar No querías lastimarme Me, me querías No querías